maluma celebra desnudo el llegar a 60 millones de seguidores en instala no le voy a igual que él y se ve bien todo el mundo no lo ha dicho verdad no provocando no no yo no provocó a nadie y como sabes que aporta y que tiene que ya de agua y ya pues ya pues esto lo sabes por suelta ayer con una tremenda foto para celebrar el nuevo número de seguidores que alcanzó en su cuenta de instagram en poco tiempo logró acaparar la atención de todas las fans o consigue un paro cardíaco el colombiano bueno con solo un sombrero verdad que tapaba consiguió la suma de 60 millones de seguidores y propuso que la publicación llegará a 100 millones de me gusta para quitarse me da la parada para quitarse la gorra saludo a maribel compres iván gutiérrez que le gusta la foto de maluma dice aquí cuál es el guau el guau es que fue de núcleo el cerebro los seguidores 60 millones 60 millones va por 2 millones 458 mil 709 los likes a malumas a malumas tú no va a llegar a los 100 millones cuánto cuánto que 2 millones 458 mil 710 en la en el interno llega a 100 millones los meses y ronardo si esa gente son esa gente dice no lo messi leonard messi esa gente dicen llego a 50 millones y pasan volados porque no sé que esos fanáticos son fieles lo de esos tígeres y es el que tiene más seguidor en instagram no es cristiano ronardo tiene de todo más que todo el mundo caro con el chequeado cristiano y cristiano tiene 371 millones y su última foto tiene 5 millones de likes que con todo el equipo del manchester united mi equipo mese tiene 285 millones y en su última foto tiene 5 millones de los hoy hoy y hoy de quien está jugando el de manchester y que brincan todo al mismo tiempo dura una hora brincando en el estadio pues a gente no es como aquí que si no te piden dos días no volvemos más pero en el machete y un aire eso es eso están ahí como los toros no están muy bien ahora y tú vas y tú ves esos juegos en el old traffic y eso está lleno no entiende mucho ese juego claro o sea dentro de mí sí sí yo me tiro mi juego de fútbol claro que sí